Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en contra hasta por cinco minutos. Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros, he estado escuchándolos con mucha atención en este debate que hemos estado dando. Primero que nada, valoro infinitamente que no renunciemos al debate y también convocaría a que no renunciáramos a los acuerdos, porque pareciera que hay decisiones tajantemente tomadas y que no están dispuestos a que exista apertura al diálogo, al consenso y a que se les ayude a enriquecer un modelo en el que les hemos dicho no coincidimos, pero no queremos que se genere una crisis de constitucionalidad por los terribles, graves errores que tuvo tanto la reforma constitucional como tienen las reformas secundarias. En estos momentos incluso hay un debate en la Corte de cómo van a resolver esas contradicciones que se pusieron en la Constitución. Y después vendrán las problemáticas de implementación de las contradicciones o omisiones en constitucionalidades e inconvencionalidades que vienen en este paquete de reformas secundarias. Y todo esto a la única que va a perjudicar, en primer lugar, a Claudia Sheinbaum, que es la cabeza política de este país. Y en segundo lugar, a la gente que no merece irse a empantanar a un poder judicial que quieren destruir desde el cimiento. Efectivamente coincido con la visión de la senadora Amalia García. ¿Por qué no lo hicieron de manera progresiva? ¿Por qué no con los cargos que estaban vacantes nada más, con los que están renunciando, con los que están en espacio disponible? ¿Por qué esta necesidad de ir a destruir medio país? Hay un malentendimiento de fondo y de conciencia de lo que es su tarea, se los digo con todo respeto. Han venido acá a decir que ustedes son el poder constituyente, no, no son un poder constituyente. No hubo una elección para crear una nueva Constitución con un nuevo modelo de poder en este país. Incluso en las elecciones de 2 de junio hubo más votos para Claudia Sheinbaum que para los legisladores de Morena. ¿Qué quiere decir esto? La gente quería apoyar a quien es hoy la presidenta, pero quería que hubiera un poder de control, un poder de equilibrio en el poder legislativo. Venía aún después los problemas en la Sala Superior, que no comparto la tesis, pero respeto la sentencia de la Sala Superior y pasó la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, la mayoría calificada. Y acá en el Senado de la República tampoco tenían un poder reformador, no lo tenían. A ver, la gente a través del voto no les dio 86 diputados, no se los dio. Es cuestión de vergüenza la manera como los adquirieron después. Hay que hablar de ese tema, de ese tema que ustedes siempre vienen acá a decir que tienen mucha autoridad moral, pero la realidad es que las prácticas son deleznables, son de vergüenza y es así como llegan a un supuesto poder reformador en donde están transformando de manera profunda lo que es la República, pues ahí es donde no coincidimos. Pero ya que van en este caballo desbocado, pues lo que queremos es que las cosas se hagan de la mejor manera. Por eso yo les planteé al inicio de mi participación las inconstitucionalidades que encontré, pero a la par vendrán también inconvencionalidades. Y ya está citada la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este mes, para hablar precisamente del caso México. Y yo espero, yo espero que la izquierda en este país, si es que todavía hay izquierda y no nomás se sientan en la izquierda, no desconozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quien peleó y pugnó porque fuéramos parte de convenios internacionales, de tratados internacionales, fue la izquierda en este país. Fue una lucha histórica de la izquierda en este país. Entonces, yo pido que no se desnieguen a sí mismos, no se nieguen a ustedes mismos, a sus historias y a sus trayectorias. No se aparten de eso por quedar bien, los veo a veces desesperados queriendo sacar argumentos por debajo de las piedras para sostener lo que es insostenible. Esto se tiene que hacer de la mejor manera posible, porque si no hay justicia en este país, no habrá paz en este país y todos vamos a terminar viviendo en el infierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya. Muchas gracias.